... Contigo hablo niña, levántate. A Jesús le invitan a ir a una casa donde efectivamente había una niña especialmente grave... ...debía estar ya agonizando... ...y bueno, el padre de la niña con un acto de fe grandísimo invita al Señor... ...cuando llega le dicen que la niña se ha muerto... ...y cuando Jesús dice no, no, está dormida, se ríen de él... ...se ríen, se burlan, dicen, este señor, ¿de qué dice esto? ...el que sabrá, ni es médico, ni es nada, está dormida. Y eso provoca efectivamente a veces las declaraciones de los cristianos... ...los posicionamientos de los cristianos provocan por lo menos burla. Qué risa que vas a misa, qué risa que rezas, qué risa que crees en la iglesia... ...o que crees en los sacramentos, y eso provoca hilaridad en el sentido de... ...una burla un poco despreciativa, como diciendo, eres como una especie de retrasado espiritual... ...estamos en la época moderna, todo se explica por la tecnología, por la bioquímica... ...por la psicología, y dices, pues mira, búrrate de mí si quieres, ríete de mí... ...pero claro, qué bonito cuando Jesús llega y en medio de las burlas dice, te lo digo niña, levántate. Como diciendo, sí, reíros de mí, pero yo sé muy bien lo que quiero hacer, sé muy bien lo que puedo hacer... ...y sé muy bien cómo dar gloria al Padre. Nosotros le tenemos que pedir al Señor como una cierta indiferencia, en el sentido bonito de la palabra... ...hacia todo aquello que nos hace como sentirnos humillados, despreciados, como una categoría inferior. Decía Benedicto XVI en un viaje precioso a Inglaterra que antiguamente el martirio era pues eso... ...desmembrar a las personas, cortarles la cabeza, quemarlos vivos, dice... ...hoy en día el martirio es más bien una burla, un desprecio, un desprestigio... ...un sacarte de los lugares de influencia, que te vean que eres mucho menos porque eres creyente... ...como si la fe fuera un motivo de vergüenza, de humillación. Bueno, para nosotros no, y tenemos que pedirle al Señor ese valor como decirle al Señor... ...si es que si soy creyente comprendo que se burlen de mí, en el sentido que bueno, pues si no tienen ese don... ...es poder parecer una persona supersticiosa, una persona aparentemente que no atiendo a razones científicas... ...ni filosóficas, todo lo contrario, la fe y la razón se necesitan para llegar a la verdad completa. Si no hubiera una dimensión de fe y una dimensión de razón, el ser humano es alguien... ...por lo menos que le falta algo importante para acceder a la verdad más profunda. ¿Cuánta gente se burla de nosotros? Seguro que mucho. A la cara a lo mejor no tantos, o a lo mejor vuestros hijos, vuestros nietos... ...ah, qué pesada eres con lo de la misa, con lo de la confesión, no me des la lata, sí, sí... ...ah, ya estás con tus rollos de antes, no importa. Nosotros hemos de mantenernos firmes como lo hizo Jesucristo y sus apóstoles... ...y cuando la gente se ríe decir, bueno, bien, el que ríe el último ríe mejor. Jesucristo y suscríbete al canal.